Muy buenas tardes, cómo se encuentran en esta mañana aparte de un poco cansados, cuántos están cansados, cuántos vienen todavía con sueño Por ahí escuché como alguien que estaba rugiendo, despertó el león Oigan, quiero preguntar, les puedo preguntar algo, es algo que yo creo que cada seis años lo escuchan por ahí ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Lebrón, algunos dicen que Jordan, cuántos son más del equipo Jordan que Lebrón Algunos, el otro día vi una nota, estaban subastando unos tenis ya viejos de Jordan, este famoso basquetbolista ¿Saben en cuánto lo estaban subastando? Un millón de dólares, tenis todos viejos, un millón de dólares Algunos consideran que es Lebrón el rey, ¿Quién es el rey? Vicente, será José Alfredo, Luis Miguel, ¿Quién es el rey? Dile a la persona, dile a la persona que está a tu lado, ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Dile ¿Quién es tu rey? Me interesa saber por la manera en que vives, ha de ser un rey por allá de Europa Porque qué bien te portas, ¿Quién es tu rey? ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién creen que el rey sea Jesús? ¿Quién creen que el rey sea Jesús? Realmente ¿Quién creen que el rey sea Jesús? ¡Wow! ¡Qué increíble saber eso! Que crean que Jesús es el rey ¿Cuántos no levantan la mano ni participan porque son rebeldes? ¿Cuántos son rebeldes? ¿Cuántos son rebeldes? ¿Cuántos son rebeldes? Yo creo en Jesús que es el rey pero también soy rebelde pastor Realmente no sé quién sea mi rey, estoy pensando todavía ¿Quién será mi rey? ¿Ustedes creen que Dios rechaza a los rebeldes? Yo creo que Dios elige a los rebeldes Con causa Porque los que son rebeldes sin causa ellos mismos se rechazan Dios elige a los rebeldes pero con causa Yo no sabía por qué era tan rebelde Por muchos años luché con mi rebeldía Ya después me enteré de que, ya después supe que Era porque estaba bien sometido a mi ego Es porque era bien rebelde Estaba bien sometido a mis deseos egoístas A los deseos egoístas de otros Estaba bien sometido, es por eso que era bien rebelde Porque estaba bien sometido a mis opiniones, emociones, razones, apariencias, circunstancias Estaba sometido a todo y a todos menos a quien más importaba que era el rey Me era difícil someterme al rey, vivir como el rey me pedía Porque no tenía una causa, era un rebelde sin causa Y es difícil someterse a alguien, es difícil Es algo casi casi un milagro el que tú te sometas a alguien No porque solamente seamos rebeldes sino también porque somos un tantito cuantos necios Y yo creo que hay una historia La semana pasada lo vimos con detalle De unos sabios de oriente que vienen a ver a un rey Que resulta que no era el rey que pensaban Resulta que era un bebé En un pesebre, no en un palacio Y estos sabios de oriente que se arriesgaron a tanto Estos sabios de oriente que dan sus nombres escritos En la historia como personas que hicieron lo que no se esperaba que hicieran Y en esta mañana quiero compartirles acerca de a quien escoge Dios en sus planes Y encontramos que son personas, son rebeldes pero con una causa Son rebeldes pero con una causa ¿Qué les parece si oramos para compartirles este mensaje? ¿Qué les parece si le pedimos al Señor de su dirección? Padre gracias te damos Gracias, gracias te damos por Esto de la Navidad Esto que viniste a hacer Traernos un rey a la tierra Porque había un desorden y hay un desorden que Uno no sabe ni por donde Pero gracias porque Trajiste un rey a esta tierra Y pedimos Señor que al escuchar el mensaje de tu evangelio Podamos volvernos de los rebeldes con causa Y abrazar esta causa de tu reino como una causa nuestra En el nombre de Cristo Jesús Amén La pregunta de esta serie Esta serie se llama un día después de Navidad Y la pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasó un día después de Navidad? ¿Alguien sabe qué pasó un día después de Navidad? Absolutamente nada Muchas gracias por recordar el mensaje No se preocupen la semana pasada Preguntamos lo mismo y esa fue la respuesta Un día después de Navidad No pasó absolutamente nada Los impuestos no bajaron Los salarios no subieron La delincuencia no se detuvo La inseguridad Nada cambió un día después de Navidad Los romanos siguieron avasallando a los judíos El mundo siguió igual No pasó nada Pero también pasó mucho Porque coincidió el nacimiento del rey Con el censo que el imperio romano llevó a cabo Mandó traer a cada uno de los judíos A sus lugares de origen A sus lugares de origen Para que fueran registrados ¿Cuántos dan gracias a Dios Que ya no tenemos que hacer eso? En los censos ya no tenemos que ir Donde nací Ahora van a nuestras casas Con un aplauso a todos los del INEGI Que están trabajando por México Y van hasta donde estemos Nos encuentran debajo de las piedras A fin de saber de nuestros datos Y ya tener nuestra información En aquel tiempo no era así De modo que era un caos Porque todo el mundo corriendo a sus lugares de origen Para poder ser registrados en este censo Y la escritura El evangelio de hecho lo registra Para quienes creen que Jesús no existió Para quienes creen que Jesús es un invento de la religión Permítame mostrarles con datos históricos Que el evangelio de Jesucristo Es más real de lo que Cristóbal Colón realizó Vean lo que dice el evangelio Por aquellos días Augusto César Decretó que se levantara un censo En todo el imperio romano Esto me encanta Porque esto coincide Y esto se entreteje Históricamente de una manera maravillosa Hace la pasada hablamos del rey Herodes Recuerdan el rey que mandó matar a los niños Porque pensaba que ahí estaba Jesús Y resulta que Jesús ya había huido Con sus papás a Egipto Y nada más mató a puros inocentes Y uno se pregunta ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Bueno ahí encontramos la respuesta Herodes matando a los bebés El rey Herodes Era un súbdito del imperio romano Era bien portadito a Herodes Era un rebelde con los judíos Porque se los traía con más impuestos Pero con el imperio romano Era bien portadito Era un súbdito del imperio romano Y quiero que Esto es increíble Cómo coincide lo que se escribió en el evangelio Con lo que dice la historia La historia dice Que el rey Herodes Era muy amigo de Marco Antonio ¿Recuerdan Marco Antonio? ¿Cleopatra? ¿Se recuerdan? Marco Antonio era el antecesor De este César Augusto Aquí aparece como Augusto César Pero su nombre era Octavio Augusto Herodes era bien cuate Del anterior César Marco Antonio Pero llega el emperador Augusto Y pues se pelea con Marco Antonio Y pues gana Augusto Y ahora ¿Quiénes son los amigos de Marco Antonio? Ah Herodes ¿Dónde está Herodes? Y Herodes pensaba que César Augusto Que Octavio Augusto Iba a matarlo De hecho lo manda a llamar El nuevo César Octavio César Lo manda a llamar a Herodes Y Herodes teme por su vida No hombre yo apoyé A Marco Antonio Y a Cleopatra Era de sus súbditos De sus cuates Seguro este nuevo César Me va a matar Iba pero iba con miedo Y el nuevo César Octavio Augusto Le dice Oye tú me caes bien Se queda Herodes Yo pensaba que me ibas a matar De hecho Te confirmo como rey de Judea Como el rey de los judíos Te confirmo ¿Por qué? Porque fuiste muy leal Así le dijo El nuevo César Octavio Augusto Así le dijo Al rey Herodes Fuiste muy leal Con Marco Antonio Y Cleopatra Yo sé que era Un tal por cual Ese Marco Antonio Ya lo destituí Ahora yo soy el nuevo César Pero fuiste bien leal Cuando él era César Tú fuiste súbdito del César Y lo que se te pedía Lo hacías Y lo hacías perfectamente Informes precisos Fuiste súper leal A Marco Antonio Y estoy seguro Que va a ser leal Ahora conmigo El nuevo César De modo que te ratifico En tu puesto Y el rey Herodes Estaba que se No cabía en sí Estaba contentísimo Porque pensaba Que le iban a matar Y este es un pequeño Paréntesis histórico Para que Vean que esto de la Biblia No es ningún invento Ni cuento de hadas Para quienes Han escuchado esto Esto es algo histórico Que pasó Y no les parece Increíble No les parece Increíble Que lo que pasó Hace dos mil años En un rincón Del imperio romano En un lugar En un lugar Que nadie Pensaría Van a nacer Un rey Hoy Dos mil años Después Estemos celebrando La navidad No les parece Eso increíble No les parece Esto increíble Quien iba a pensar Que un bebé El rey Herodes Quiso matar A este bebé Quien iba a pensar Que este bebé Llegaría a ser Un rey Y un rey Cuyo eterno Cuyo reino No tiene fin Y que dos mil años Después Estemos celebrando El nacimiento De un desconocido Ni su propio pueblo Se enteró De que iba a nacer Este rey Nadie No hubo fanfarias No salieron notas En los periódicos En las redes No se dijo nada De que estaba Naciendo un rey No pasó nada Un día después De navidad Porque nadie Creyó Que había nacido Un rey Pero escuchen esto Dos mil años Después Que estemos Tú y yo Celebrando la navidad Y que Hasta los árabes Pongan su nacimiento Pastor No son Es donde viven Los árabes Perdón Que todos Estemos celebrando La navidad Eso es increíble Y yo quiero que Ese es el Sentir De esta serie De cuatro capítulos En torno A lo que pasó Un día después De la navidad De que tal vez Hoy en tu vida No esté pasando Nada Y tú creas Que eres Ignorado Por el mundo Que nadie Te toma en cuenta Que las cosas A ti No te pasan Simplemente Que No hay razones Para celebrar Y tal vez Oye Estas fechas De navidad Tal vez No estés muy contento Tal vez triste Que pasaba De hecho En sus casas Cuando Llegaban Estas fechas Que pasaba El día Después de navidad En sus casas Eran pleitos Eran preocupaciones En cuantos En cuantas casas Había paz Cuantas casas Había paz Paz Si Ok Que increíble Había paz Si porque no había Nadie en la casa Pastor Todos se fueron Había paz Nunca más Me encantaba Esa paz Nadie en la casa Nada más estaba yo Dos mil años después Estar aquí reunidos Celebrando El nacimiento De un desconocido De un marginado Que por poco Es matado Que bueno Que por ahí Se enteraron Y se fueron A Egipto Tú puedes estar pensando Es que no pasa nada En mi vida Pastor Está pasando mucho Quiero que escuches Está pasando mucho Si tú eres parte De este reino Que ha ido creciendo Desde aquel día En que ese rey nació Este reino Que está creciendo En nosotros Y está creciendo Por nosotros Está pasando Mucho Mucho Está pasando Y quiero Y quiero que podamos En esta mañana Quiero que Consideremos En esto que les preguntara De quién es su rey Si hoy Fuera Tiempo de elecciones ¿Por quién tú Votarías Para rey O para presidente? ¿A quién Eligirías Para presidente? Y tenemos Dos opciones Tenemos A Herodes El rey Herodes Y tenemos Al rey Jesús ¿A quién Tú Eligirías Como rey? Al rey Herodes O al rey Jesús ¿A quién Eligirías? Dile a la persona Que está a tu lado ¿Tú Por quién Votarías? Y dile Respóndele No te digo Porque el voto Es secreto ¿Saben Que la mayoría De nosotros Decimos Que elegiríamos Al rey Jesús Pero la mayoría De nosotros Saben Cada día Estamos eligiendo Al rey Herodes ¿Sabían eso? Muchos Podemos decir Que elegimos Al rey Jesús Pero sabían Que muchos En nuestras Prioridades Y en nuestras Lealtades Estamos eligiendo Al rey Herodes ¿A cuántos ¿A cuántos Creen ¿Cuántos Creen En la democracia? ¿Cuántos Creen En la democracia? ¿Cuántos Creen En la democracia? Wow Que bien Ok Jesús Comenzó Esto De la democracia Es increíble Tal vez Tú no pensabas De que el cristianismo Fuera un movimiento Político Pero el cristianismo No inició Como un movimiento Religioso El cristianismo Nunca ha sido Un movimiento Religioso El cristianismo Comenzó Y continúa Siendo un movimiento Político Eso puede a ti Sorprenderte Pero si tú Lees la historia Vas a ver Que el cristianismo En sus comienzos Fue un movimiento Por cambiar Las cosas Y enfrentó Al imperio romano El imperio romano Sucumbió Ante el movimiento Y el cristianismo Y siempre fue Y siempre ha sido El cristianismo Un movimiento Político La democracia Es una herencia Del cristianismo Antes no había Democracia Antes eran Los líderes El poder económico El poder político El poder religioso Los que Decidían No había democracia Yo te entiendo Que no creas En la democracia Porque no había Democracia Quienes decidían Por nosotros Eran los medios Eran los Los del poder Político Económico Religioso Ellos decidían Lo que era mejor Para nosotros Nosotros no podíamos Decidir Y Jesús El Rey Viene trayendo Esto De que El César No es Dios El poder económico Político Religioso No es Dios Somos nosotros Lo que El reino De los hombres Dividió Jesús Y el reino De Dios Vino A unir Es el reino Del pueblo Elegido Eso es el cristianismo Es el pueblo Del reino Elegido Elegidos Por nuestros Méritos Elegidos Por los méritos De aquel Que Dime Cuando tú Consideras Por quien votar Cuando tú Consideras A quien elegir Como tu representante Como tu líder Como tu rey ¿Cuál es la cualidad Más importante Que consideras? ¿Qué piensas Que debería tener Ese líder? ¿Qué piensas Que debería tener Ese rey? ¿Qué es lo más Importante para ti En un candidato? Sabiduría Lealtad ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos En nuestros líderes? En nuestros Representantes ¿Cuál es la mejor ¿Cuál es la cualidad Que tú buscas En alguien A quien seguir? ¿A quienes siguen? ¿Quién es ¿Quién es Nuestro rey? ¿Quién manda En nuestras vidas? ¿Quién manda En nuestras vidas? ¿Quién es el que Dice Cómo gastamos? ¿Quién dice Cómo vivimos? Cómo hablamos ¿Qué vemos? ¿A dónde vamos? ¿Quién manda En nuestras vidas? Yo creo que La cualidad Que más debiéramos De buscar En nuestros líderes Y en un rey Es que sea Leal Es que sea leal Porque ahí está Que sea real Si es leal Va a ser Real La más importante Cualidad Que debemos de buscar En un líder Es que sea leal Que no se venda Pues Ese domingo Nadie fue Y el paso Ya no quiso ir El siguiente Porque nadie Coopera Nadie sirve ¿Ustedes creen Que Jesús Se vendió? ¿Ustedes creen Que Pues la presión No hombre Mira El gobierno romano Estaba con todo Y yo ya dije Ya no aguanto Los discípulos Durmiéndose El pueblo judío Que según me esperaba Abucheándome No hombre Yo ya A Dios Me voy Me voy Con los romanos ¿Ustedes creen Que Jesús Se vendió? Yo quiero Preguntarles Esto Quiero que lo Considere ¿A quiénes Somos leales? Eso va a decir Quien es nuestro Rey Con quien Queremos Quedar bien Con quien Nos esforzamos Con quien Estamos Comprometidos Realmente Y es interesante Esto de la Genealogía De donde viene Jesús Jesús nació En Belén Y Belén El profeta Miqueas 600 años Del nacimiento De Jesús Habló que Era en Belén Que iba a nacer El rey Porque también Allí había nacido Otro rey Que era David David era Muy buen rey Antes de que hubiera Reyes en Israel Había profetas Pero profetas Como reyes Ambos se corrompieron Pero antes de que hubiera Reyes Los judíos Empezaron a pedir Por un rey Y el entonces Profeta en turno Era Samuel Y Samuel Les dice al pueblo Pero por qué Piden un rey Rey ya tienen Y el pueblo No, nada No, yo Queremos un rey Pedimos un rey Y si no hay rey Ya no trabajamos Y fue un relajo Y Samuel Va con Dios Y le dice Dios Pues me están pidiendo Un rey Y que hago Y Dios les dice Así les dice Dios El pueblo ha cometido Una gran maldad Porque teniendo un rey Piden un rey Pero Dales un rey Porque Siempre hacen lo que quieren Dicen que El autoritario soy yo Pero ellos siempre hacen Lo que quieren Yo por lo menos Cumplo lo que digo Ellos no Ya dales lo que quieren Ellos siempre hacen Lo que quieren Mis amados Aquí una nota Cuando tú y yo Queremos hacer Lo que queremos Estamos en el Estamos En riesgo El mayor riesgo Que tú y yo Podamos tener Es cuando tú y yo Queremos hacer Lo que queremos Dice Dios Déjalos que hagan Lo que quieran Siempre han hecho Lo que han querido Dales un rey Y resulta Que el rey Resultó Este rey Resultó ser Pésimo rey El peor rey Se vendió No hombre Fue un caos Este rey El rey Saúl Y después Viene el rey David Y dice Dios Este es un rey Conforme a mi corazón Porque va a ser Va a ser Lo que yo Quiero Eso es lo que Dijo de David Este rey Va a ser Lo que yo quiero No lo que Él quiere Porque ahí Nada más Mis amados Todos somos Rebeldes Pero necesitamos Rebeldes con causa Porque sin causa Hay demasiados Que están haciendo Lo que quieren Pero rebeldes Con causa Que tengan Una razón De vivir Mayor A lo que Quieren A lo que Buscan Necesitamos Rebeldes Con causa Y dice Dios de David Este es un Hombre Conforme A mi corazón Y quiero Leerles Lo que Imagínate Tú eres Dios Y quieres Traer un rey A esta tierra ¿A quién A quién Elegirías Para llevar A cabo Tus planes Tus increíbles Planes ¿A quién ¿A quién Pensarías Tengo este plan ¿A quién Considerarías A quién Tendrías Por ahí En mente Tal vez A algún Emprendedor Algún Político Tal vez A alguien Alguien Destacado En el deporte Tal vez Pensarías En alguien Así ¿A quién Tú elegirías Para llevar A cabo Tus planes De traer Un rey A la tierra Y por medio De ese rey Traer un reino Un reino Que sustituiría Hasta el entonces Conocido reino De los hombres Porque este reino De los hombres No está funcionando Necesitamos un reino El reino De Dios ¿A quién Tú elegirías ¿A quién Tú pensarías No sé Pastor no sabía Ni que Dios Tuviera planes ¿Saben a quién Dios eligió? Es increíble Dios eligió A un adolescente A unos Pastores No pastores Los de iglesias Eso no Los de ovejas Esos que andan Cuidando ovejas Esos pastores Y a unos sabios De oriente Como que Rompes mis categorías Dios Dios elige A un adolescente María A unos pastores Y a unos Sabios de oriente Para llevar a cabo Sus planes De traer un rey A la tierra ¿Por qué Habrías Tú de escoger A un adolescente A unos pastores ¿Saben por qué Los eligió a ellos? Y de hecho Dice Lucas capítulo 1 En el momento En el momento En que este ángel Se presenta a María Y le dice Quedarás embarazada Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Jesús Significa Mesías Salvador O rey Eso es lo que Significa Jesús Yeshua En el hebreo Y dice el ángel Que este Jesús Va a ser un gran Hombre Y lo llamarán Hijo del altísimo Dios del Señor Le dará Vean esto El trono De su padre David Y su reino No tendrá Fin Su reino Nunca se va A acabar Su reino Va a ser Eterno Y María Imagínense Yo Un rey Y María No dijo Bueno Si es que Yo voy a ser La madre De un rey Señor ángel No veo Los reporteros No veo Que me estén Pidiendo autógrafos No, no, no Mi vida No está cambiando Por lo contrario Se está Complicando Pero María No fue una rebelde Sin causa Saben que dijo María Hágase Como el Señor Dice Sabes por qué Dios escogió A María A unos pastores Que estaban cuidando Sus rebaños Y llegaron Los ángeles Y ha nacido En Belén El que es Y a unos sabios De oriente Donde salieron Los reyes magos Estos sabios Estos pesudos Porque viajar Tan lejos Imagínate Tú vienes Con la idea De adorar A un rey Y llegas A Jerusalén Y nunca entras Al rey Vas Encuentras Que el rey Es un bebé Y que no está En un palacio Está en un pesebre Que sus padres No son nobles Son pobres Tú como sabio De oriente Sabios Imagínense Sabios No necios Los sabios De oriente No necios De oriente Son sabios De oriente Y tú ves Todo eso Y tú desde que Vienes En camino Y Herodes No sabe Que hay un rey Que nació un rey Como que empiezas Tú a pensar Y a decir Será que hay un rey Te encuentras A ese rey En un pesebre Es un bebé Tú traes regalos Oro, incienso Y mira Para ese rey Tú quieres adorar Ese rey Recuerden Son sabios De oriente Teniendo todas Estas señales Tú que hubieras Hecho Cuántos hubieran Ido Con todos Estos regalos A mí me dijeron Que iba a ser Un rey Y ni caravanas Ni alfombra roja Ni sirvientes Vacas Burros Eso sí Olor de excremento A mucho Pero nada De que recibimiento De cohetes Nada de rey Y escuchen esto Y estos sabios De oriente Dice la escritura Que lo adoraron Y le dieron Presentes Oro, incienso Y mirra Pregunta de nuevo Quiero que Pienses esa pregunta ¿Por qué crees Que Dios Haya elegido A un adolescente A unos pastores Y a unos sabios No necios De oriente Para su plan ¿Por qué Él eligió A ellos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque eran unos Rebeldes Con causa Porque estos La adolescente Los pastores Y los sabios ¿Saben qué? Ellos iban a hacer Lo que el rey Les iba A pedir No importa el miedo Con todo y miedo Con todo y pena Con todo y vergüenza María Los pastores Y los sabios Hicieron Lo que Dios Les pidió Hacer Se llaman Rebeldes Con causa Amigos Si a ti te cuesta Trabajo Mira Mira este rey Este rey No viene de abajo Viene desde atrás Y desde el fondo Este rey No es déspota No es tirano Este rey Es humilde Es leal Este rey Quiero que pienses En este rey Cuando estás pensando A quien voy a servir A quien voy a obedecer Voy a ser Voy a obedecer Herodes O voy a obedecer A Jesús Este rey Jesús Me pide Lo que es mejor Para mí Lo que es mejor Para mí Este rey Me lo pide No pide algo Para él Pide lo que es mejor Para mí A quien Voy a obedecer Al rey Herodes Mis amados Saben que Todos tenemos Un rey Herodes Aquí dentro Saben lo que Significa cristiano Cristiano Significa Pequeños Cristos Así le empezaron Así le empezaron A decir a los cristianos Los primeros Años Les decían A los cristianos Cristianos Porque Era un Era un término Peyorativo Le estaban diciendo Ustedes son Pequeños Cristos Ustedes son Como Jesús Son Pequeños Cristos Pero saben La mayoría De nosotros Somos Pequeños Herodes Es que Yo sirvo Yo sirvo A Cristo Y yo amo A Dios Y yo peleo Por la justicia Ok A quien le eres Leal Al reino De los hombres O al reino De Dios Y como Sé De que Reino Soy Veamos La diferencia El rey Herodes El rey Herodes Cuando supo Por medio De los sabios De oriente Que había nacido Un rey Que hizo El rey Herodes Se puso Mal Se descompuso Se paniqueo Pero Herodes Es un Bebé Que te puede Hacer un Bebé Mátenlos A todos Si ahí Estaba El rey Quiero Que los Maten A todos Vengativo Impulsivo Inseguro Impaciente Así era El rey Herodes Porque ese Rey Su lealtad Estaba con El reino De los hombres Ve a Jesús Jesús Cuando lo van A crucificar Y Pilato Le pregunta Eres tú El rey De los judíos Jesús No responde Palabra Sin hablar Sin hablar Sin responder Sin violentarse Va a la cruz Siendo inocente Sin haber hecho Nada En agravio De nadie Va a la cruz Siendo perfecto Hijo de Dios Y en la cruz No grita Ya van a Se las van a ver Con mi padre Hijos del diablo En la cruz En la cruz Dice Padre Perdónalos Perdónalos Porque no saben No saben Lo que hacen En el momento De más Presión En el momento Donde Estaba siendo Abrumado Jesús Que hizo Jesús Perdona Descansa Encomienda A Dios Su alma No profiere De hecho De hecho Imagínense Jesús En el momento De su mayor Sufrimiento En el momento De su mayor Sufrimiento ¿Saben qué hace Jesús? Se pone A conectar A la gente Se pone A presentar A la gente Oye Juan Mira María Es mi madre Juan Porfa Ahí te encargo A mi madre Y ve por Mi madre Los soldados Cuando bajan A Jesús Dicen Oye Este hombre Vieras Como le estaban Diciendo Y escupiendo Y haciendo Y este hombre Ni reclamando Ni quejándose Ni gritando Y dicen Los soldados Romanos Soldados Romanos Este Verdaderamente Era El hijo De Dios Hasta en su Lugar Hasta en el lugar De su muerte Hasta en el momento De su mayor Sufrimiento Jesús estuvo Testificando Acerca De la justicia Acerca Del amor Acerca Del perdón Acerca De su reino ¿Quieres saber De qué reino eres? Ve por tus reacciones Ve por tus decisiones Y sobre todo Ve por tus lealtades ¿Qué es un rebelde Con causa? No es alguien Que pelea Por lo bueno La religión Ni por lo malo El pecado Es alguien Que pelea Por la causa De Dios El reino De los hombres En el reino De los hombres Se pelea Por lo bueno Y lo malo El reino De Dios Es acerca De Cristo Y su causa No, ¿qué les parece Si nos ponemos De pie un minuto ¿Qué les parece Si oramos Y quiero preguntarte ¿A quién le eres leal? ¿Al reino De los hombres? ¿O al reino De Dios? ¿A quién le eres leal? ¿Quién es realmente Tu rey? ¿Quién manda En tu vida Padre Yo sé que Estamos tan ocupados Con tantos problemas Y ocupados Con tantos pendientes Que toda una vida Sin saber A quién servimos Toda una vida Sin saber De qué reino Somos Y Jesús Vino A traernos Un reino Diferente Ya no tenemos Por qué Vivir en el reino De los hombres En venganzas En venganzas En inseguridades En revanchas Sin conocernos Y sin conocer Nuestro propósito En esta tierra Tenemos un rey Que nos creó Para su propósito Tenemos opciones Hay otro reino Aparte de los hombres Es un reino Que nunca terminará Es un reino Que no tiene fin Es un reino Donde hay justicia Es un reino Donde tú mismo Donde su mismo rey No te llama Siervo Te llama Su amigo El mismo rey No te llama Siervo No te llama Empleado Te llama Su amigo El rey Te llama Su amigo ¿Por qué no habrías De seguir a este rey? ¿Por qué no habrías De rendirle Toda tu vida A este rey? ¿Por qué Posponer Más tiempo? ¿Es que Estás tu rey O aún Tú sigues Teniendo el poder El control? Señor Que la navidad Nos recuerde Que hay un nuevo reino Que hay un rey Que es justo Y fiel En Cristo Jesús Amén